Música 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 Con aire ya es hermoso, pero su corazón es un rotundario Resistirá tanto en conseguir su amor que todo lo posible es un mejor Debería ser muy hermosa, debería ser muy orgullosa Manny, Manny, Manny la orgullosa Resistirá tanto en conseguir su amor que todo lo posible es un mejor Vamos a salvar el doctor Raúl, la voz que eres con mucho cariño A toda la gente que lo mire, a la que no puede venir Pues aquí andamos, ahí les va a llegar el video, la transmisión Y a lo mejor ya están transmitiendo, ¿verdad? Nos estáis conectando con los seguidores a ver Con mucho cariño y respeto a toda la gente que les gusta La familia americana ¡Eso! A la gente que se sienta constante, feliz, está bonita, tarde, noche ¡Ahora parejita, mi amigo! ¡Ánimo! Así lo bailan, así lo gustan todas las ramitas Ayer que agarró parejita Así lo gusta, papá, pasándola Esta noche, chicos Estamos de ferios, hay que disfrutar Gracias a Dios porque nos permite estar aquí A todas las pacientes de la mañana Muchachos, las buenas brujas ¡Eso! ¡Señor, rico, 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 muchachos! ¡Fáganos los bonitos, mujeres! ¡Eso! 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 ¡Sale, papá! ¡Eso en el ambiente! ¡Eso en el ambiente para ustedes! Esta vez, la R de Jerez Saldo Seguimos Venimos gente bonita de Jerez, alrededor Venimos La gente de la ermita de los Correa La gente por allá de Los Paros, Tantarrita Saludos, saludos Bienvenidos Ánimo Y eso A ver, a ver, a salvar A ver, a ver, a ver, a ver No volver a decir que no te den Hola, nuestra borracha Ya lo ponía Está bien, la gente del camino mismo Ánimo pues Aquí estamos, vamos a ver en la pista Para que se pongan a bailar para estar justo Aquí hay la gente, las llamitas Que nos acompañan por ahí Los viejones también que andan piseando Desde tempranito se vinieron algunos de ahí Andan centrados y pues más ambientados que no André pues, pero con calma por ahí Todo con medida, ¿verdad? Para que salgan las cosas bien y se diviertan sanamente Es lo que se requiere pues Vamos a seguir complaciendo por acá a la campuna Que nos acompañe A sus seguidores, a sus seguidores sobre todo A la gente de Los Paros, a la gente de Estados Unidos Que se vino a echarse un trajito y una bailadota ¿Cuál quiere por allá, señoras? Ya vamos, no pasa nada ¿Cuál quiere por acá escuchar? ¿Qué canción quiere escuchar? Las nieves de enero No nos lo sabemos, pero lo sacamos con Karen Nosotros siempre complacemos, ¿eh? Vamos a compartirles esta siguiente canción Y luego hacemos corte Porque vamos a participar en la procesión del silencio Vamos, me agradecemos las nieves de enero, muchachos Los temitos bonitos que están solicitando Temitos rancheritos Con este plazo vamos a echar esta Y vamos ahí a un descansillo Y echar un cervecita, muchachos Vamos a la posición, ¿sale? Vamos, muchachos, vamos a comprecer El amigo Samuel Se llama las nieves de enero Tú le dices más o menos así o ya Se ha llegado el momento Ya que te dará De hablar Si no enteras Desde mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que me dirá Ya se es de enero Y la verdad, mi hijo Y la verdad, casarnos Sería lo primero Ya se fue la perecero Y llegaron las flores de año Ya me levantaron el baño Y me levantaron el baño Ya se fueron las sienes Y llego el viernes Y tú Ni me miras Es por eso Es por eso Te llego Se llego el momento De hablar Sin mentiras Al principio dijiste Que ya que me dirá Ya se es de enero Y la verdad, mi hijo Y luego casarnos Sería lo primero No soporta La verdad, mis hermanos Y la verdad, mi hijo Y la verdad, mi hijo Y la verdad, mi hijo Y no me levantaron el baño Y la verdad, mi hijo Y que me levantaron el baño Y no pienso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!